¡Aquí nadie contra la mujer, contra las lamas de blanco, contra las lamas de blanco! ¡Abajo van a instaurar a los castros! ¡Que se respeten los derechos humanos! ¡Que se respeten! ¡Aquí nadie contra la mujer, contra las lamas de blanco, contra las lamas de blanco! Yo no tengo nada que ver, comiéndeme la vaca, no es la que me quise, vaca no, mira hijo, cuéntanos ustedes.